Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El senador Salvador Vega Casillas subrayó que el problema financiero que enfrenta la Secretaría de Salud de Michoacán es solo la punta del iceberg del sinnúmero de conflictos que vive diariamente el personal del sector desde hace cerca de una década. Al realizar el primer foro con el sector salud organizado por su casa de enlace en Morelia, los más de 200 participantes revelaron la problemática a la que se enfrentan diariamente en sus centros de trabajo, así como las carencias con las que realizan sus labores, tanto médicas de enfermería y administrativas. Representantes de los nosocomios públicos como el Hospital de la Mujer, el Infantil, el Centro de Salud Urbano de Morelia y otros del interior del estado, dijeron estar cansados del constante desabasto de medicamentos, situación que los ha llevado incluso a hacer cooperacha para comprar desde gases hasta suero para los pacientes y pañales para los recién nacidos. Luego de reconocer la labor que realizan los médicos, Salvador Vega Casillas dijo que Acción Nacional trabaja una plataforma política para mejorar las cosas y dar un nuevo rumbo al estado. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.